Tiene la palabra el diputado Gustavo Vera. El 119 del 2017 es un proyecto de declaración que dice lo siguiente. La legislatura de Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa su rechazo y honda preocupación ante el pedido de juicio político a los camaristas del fuero laboral, doctores Enrique Arias Gilber y Graciela Marino, quienes habrían ordenado efectivizar el aumento salarial de la asociación gremial La Bancaria. Como es de público conocimiento, hace unos días el sindicato que representa a los trabajadores bancarios cerró con las cámaras bancarias un aumento paritario que está muy por encima de la estimación dibujada de inflación del 18% e inmediatamente el gobierno inició un proceso contra estos camaristas por mal desempeño, falta de idoneidad, negligencia grave, incumplimiento de la Constitución Nacional, arbitrariedad y falta de parcialidad. Esto está relacionado con la tabla anterior. Mientras se destruye la paritaria nacional, aquella paritaria donde se logra obtener un aumento por encima del dibujo del 18%, bueno, evidentemente es un mensaje muy preocupante porque los jueces han actuado conforme a derecho, han ratificado una paritaria que se acordó entre las partes y la verdad que en la víspera de una movilización como la que vamos a tener en el 7, de la CGT, de la CTA, que tiene que ver con este tema, tiene que ver con las paritarias y tiene que ver concretamente con la defensa del poder adquisitivo de los trabajadores, me parece que es muy preocupante el mensaje, el doble mensaje que está enviando el gobierno, por un lado, de desarmar, es lo que vimos en el punto anterior, la paritaria nacional docente y, digamos, intimidar y perseguir a los camaristas que no hacen más que cumplir con la ley. Por lo tanto, pido que se exprese esta preocupación y lamento no tener una tercera tabla, no acordada y ya termino, que era en relación a la adhesión a la manifestación del 7 y no la tengo porque yo firmé un despacho, no me recuerdo de quién, un proyecto, pero ese proyecto no está acá. Así que bueno. Eso ya es otro tema. Vamos entonces a habilitar por sistema la tabla como pidió el diputado. Vamos a habilitar el sistema.